Bueno, hace poquito íbamos a hablar con Jorge Lepori, hace un mes aproximadamente, de las novedades del básquetbol, pero sigue habiendo novedades en este sentido. Y hubo una reunión regional importante, obviamente virtual, como se utiliza hoy por hoy, vía Zoom o cualquier otra plataforma. Y vamos a hablar con Mario de estos temas, básicamente. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. Hola, Daniel, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, Mario, ¿cómo estamos hoy? Y contanos qué fue esta reunión virtual en principio, con destacados participantes e importantes novedades. Sí, mirá, estamos como está todo el mundo, digamos, parado en lo deportivo. Sí, nosotros ya venimos realizando reuniones virtuales. Hicimos dos con árbitros y aspirantes de árbitros y oficiales de mesa, a cargo de Mario Cato Budín, referente del Zona 2 y árbitro provincial. Hicimos una también con Miguel Chambi, presidente de federación, con los clubes. Sí. Y nos debíamos hacer una interna, digamos, con la BTL. Y eso fue lo que realizamos el sábado. Bien. A las 16 horas. Y bueno, más que nada, para hablar un poco más, que estar en contacto y ver qué situación estamos cada uno. La situación es muy parecida a todos lados. Así que, bueno, fue muy fructífera porque tuvimos la presencia nuevamente de Miguel Chambi, presidente de federación y vicepresidente de CAP. Y también la sorpresa fue Eduardo Jappes, que es el director y coordinador de NEVA, entrenadores y técnicos a nivel provincial. Así que, bueno, ahí resolvemos algunas cositas y vamos a trabajar sobre eso. Bien, bien. Bueno, digo, obviamente no hay ninguna posibilidad de entrenamiento por ahora de los clubes, ¿no? No se habla de eso. No, no, no. Inclusive preguntamos nosotros al presidente, a Miguel, le preguntamos si había alguna resolución y todavía no hay nada. Lo que sí presentamos un protocolo a los clubes, que también fue enviado por Federación Provincia, a los clubes y municipios, pero es más sanitario que, digamos, deportivo. O sea, estamos en la búsqueda de ver cómo se puede trabajar en el campo de juego, digamos, que es donde los entrenadores y los jugadores se benefician, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna resolución que haya salido importante en este sentido? Pensando en algún campeonato para noviembre, diciembre, si esto se abre, ¿qué están trabajando, Mario? No, propuestas hay muchas, inclusive la ABTL tiene varias. Pero el tema es que estamos, ¿viste? Futurología no podemos hacer, Daniel. Está bien. ¿Viste cómo está todo? Sí. Pero sí hubo resoluciones importantes, fue apoyado a nivel provincial, en el armado del Colegio de Árbitro de Trenquelauque, del Árbitro de Trenquelauque, porque el Árbitro de Trenquelauque, es muy regional, como vos sabés. Sí, sí. Entonces, fue aprobado, fue aprobado ahí ya, y vamos a entrar a trabajar con eso. Ya por eso ya veníamos con dos virtuales. Sí. Inclusive en la Asamblea de Febrero se había hecho una presencial, digamos. Bien. Así que ya son terceras y vamos a trabajar para tratar de hacer dos más. Está bien. Eso por un lado. ¿Y qué más? Bueno, ya que teníamos presente a Eduardo Jape, que es el coordinador y director de la Eneba, vamos a hacer también, a ver si podemos, en el nivel 1, empezar a crear técnicos y entregadores. En el nivel 1 se refiere a inferiores, formativas, que ahí estamos un poco flojos. Y bueno, lo más importante es el colegio de árbitros, que es fundamental porque nosotros trabajamos con distintas jurisdicciones, con Junín, Chivilcoy, bueno, tenemos a Rufino de allá, de aquel lado trabajamos con Bernardo Tuerto, Córdoba, con la Asociación de Picos de Árbitros también. Así que, bueno, tener lo propio para, como es, achicar un poco el gasto. Está bien. Bueno, otra de las cosas que veo en el informe, Mario, tiene que ver con la extensión áulica de la Escuela de Entrenadores, ¿no? Claro, a eso me refería, que por eso, sí, porque se hace virtual y después viajaría, porque obviamente tenemos que hacer una presencial como para cerrar el ciclo, digamos, y eso ellos se trasladan a la ciudad. Ah, bien, bien, correcto. Así que estamos viendo a ver qué costo hay, si hay costos, viste, como es todo esto, y bueno, tratar de comprometer a los clubes que tengan algún monitor que puedan crear para empezar el nivel 1, que sería Entrenadores, que llega hasta las infantiles, sus 13, sus 14, y después, bueno, tratar de ver cómo podemos hacer nivel 2 y nivel 3 de Entrenadores, que nosotros tenemos acá el nivel 2, muchos de Entrenadores, y que hay que hacer la reválida. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Bien, Mario. La naranja no pica, pero bueno. Pero ustedes se pueden mover, por lo menos, pensando en el futuro, ¿no? Sí, sí, tal cual, inclusive estamos arreglando un poco también las cosas externas nuestras, la institucional, cambiaron estatutos, hay un montón de cosas que hay que trabajar en papeles, digamos. Seguro. Así que también estamos en eso. Mario, te mando un abrazo, te agradezco el contacto, muy amable, que tengas buen día. No, no, por favor, Daniel, te agradezco a vos, y bueno, cualquier novedad que surja, te la comunicaremos. A disposición, agenda el teléfono y ya estamos en contacto permanente. Ya estamos, ya está agendado. Un abrazo. Un abrazo.